Música De unir la gastronomía y el vino a todos esos turistas que van a comer. Los tres quesos son, queso fresco, queso de roteo... Bienvenidos a esta presentación de Castilla y León como destino ideal para estas Navidades. Queremos invitaros a disfrutar de las múltiples y variados recursos que tiene Castilla y León. Recursos culturales, recursos turísticos, recursos de turismo rural, festivales, fiestas navideñas... ...y sobre todo de nuestra enogastronomía, de nuestros vinos. Representados hoy en las cinco rutas del vino certificadas hoy aquí. Gracias a todos por vuestra presencia. Y como decía David, Castilla y León está ahora mucho más cerca que hace pocos años. Castilla y León está más cerca a través de las líneas AVE que se han puesto en funcionamiento en esta última legislatura. Líneas que conectan Madrid con Palencia, León, Valladolid y Segovia. Y pronto lo harán también con Salamanca y con Zamora. Y estamos en Madrid. Gracias por acogernos. Estamos en Madrid porque Madrid es el principal mercado emisor de turistas a Castilla y León. Madrid representa casi el 27% del total de visitantes que llegan a nuestra tierra. Y además Madrid es la puerta de entrada del mercado turístico internacional. Por ello, para Castilla y León es muy importante estar aquí. Tener una presencia en esta ciudad que nos permita despertar el interés de todos los turistas que en estas fechas llegan a la capital de España. Estamos aquí porque esta Navidad Castilla y León lanza una campaña muy especial. Una campaña a nivel regional y también a nivel nacional en la que queremos transmitir a todos la cercanía de nuestra tierra. La cercanía de Castilla y León con el resto de España y presentar la riqueza de recursos que se pueden disfrutar durante estos días festivos en nuestra tierra. La campaña tiene como eslogan la Navidad que sueñas cerca de ti, Castilla y León. Se está realizando en prensa, en radio regional y nacional, en internet, en televisión, así como en otros soportes de publicidad exterior, como los circuitos de pantallas de vídeo de las principales estaciones de Metro de Madrid. Y desde el día 8 de diciembre hasta el día 21, Castilla y León estará presente en las estaciones de Moncloa, Nuevos Ministerios, Plaza de Castilla, Príncipe Pío y Avenida de América. Además, aprovechando nuestra colaboración con Renfe, a quien quiero agradecérselo, estamos haciendo una promoción navideña conjunta que se concentra en la inclusión de un banner de promoción en su página web que enlaza con descuentos a los distintos destinos de Castilla y León conectados con Renfe, ofertando un millón de plazas con descuentos. Además, se envía información sobre la campaña a través de distintos medios a agencias nacionales e internacionales. Y contamos con un punto de información de Castilla y León en la estación de Atocha durante estos días con el objetivo de captar nuevos turistas hacia nuestra comunidad. En este sentido, y como les decíamos, Castilla y León está cada vez más cerca del resto de España a través de la puesta en funcionamiento de las nuevas líneas AVE. Recientemente, en la Feria de Turismo de Interior, en la que somos líderes en Castilla y León, hemos firmado en Valladolid un convenio con Renfe para realizar distintas acciones de promoción conjunta con estas nuevas líneas. Y con la futura puesta en marcha de las líneas a Zamora y a Salamanca y, posteriormente, a Burgos, Castilla y León se va a convertir en la comunidad autónoma de España, líder en la alta velocidad, con una red que superará los 700 kilómetros de longitud. Gracias a estas nuevas líneas, la mayoría de las capitales de provincia de Castilla y León estarán conectadas con Madrid en menos de dos horas, reduciéndose los tiempos de viaje de forma muy considerable, lo cual, sin duda, va a favorecer la llegada de nuevos turistas a Castilla y León. Este es el objetivo de la campaña promocional que hoy presentamos. Queremos acercar al público a Castilla y León durante estos días. Queremos impulsar el atractivo de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestro medio rural, como una forma diferente de disfrutar la Navidad en nuestra tierra. Para ello, tenemos la ventaja de contar con un destino con recursos turísticos suficientes para poder dar respuesta a cualquier exigencia y a cualquier motivación turística. Castilla y León es, sin duda, la comunidad de referencia en turismo de interior. Y también lo es en cuanto a recursos turísticos culturales, se refiere. Castilla y León posee más de la mitad de patrimonio histórico monumental español. Somos la comunidad autónoma con más bienes declarados patrimonio mundial. Además de las tres ciudades, con esta declaración, Salamanca, Segovia y Ávila, contamos con otros cinco bienes patrimonio mundial. El camino de Santiago francés en su recorrido por las provincias de Burgos, Palencia y León, la Catedral de Burgos, los yacimientos de Atapuerca, la explotación romana de las médulas y los yacimientos arqueológicos de Siega Verde. Esta enorme oferta patrimonial se enriquece con nuestras once catedrales, nuestros cerca de cuatrocientos museos, más de cien lugares de conjunto histórico o más de cuatrocientos kilómetros de camino de Santiago. A ello se suman numerosas fiestas, más de cien declaradas de interés turístico, bien sea regional, nacional o internacional, centros de interpretación, más de dos mil doscientos bienes de interés cultural o más de cuatrocientos castillos. Como ven, una oferta muy amplia y muy variada. Y por otra parte, no quiero dejar de mencionar que el origen histórico de nuestra región propició que nuestras tierras fueran la cuna de la lengua castellana, una lengua que compartimos con más de quinientos millones de personas en todo el mundo. Pero además de estos recursos patrimoniales, culturales o histórico-artísticos, la región posee un importante patrimonio natural. Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor superficie ocupada por espacios naturales. Espacios que se caracterizan por su interés y por su belleza, por su gran variedad y por sus diferencias. Que son, sin duda, recursos turísticos que contribuyen al enriquecimiento cultural de quien nos visita y de quien se enamora de ellos. Pero permítanme que hoy, de forma especial, queramos presentar nuestra gran riqueza enogastronómica. Y lo vamos a hacer a través de las cinco rutas del vino certificadas que tenemos en Castilla y León. Arlanza, Bierzo, Cigales, Rivera del Duero y Rueda. Agradezco la presencia de sus representantes en este acto. Y después ellos profundizarán con David Monaguillo en los diferentes atractivos turísticos de todas las rutas. El turismo del vino, queridos amigos, se ha convertido, sin duda, en un motor de desarrollo fundamental. En un motor de desarrollo económico de muchos destinos de interior. Y una magnífica oportunidad para conocer Castilla y León. Es importante destacar que el turismo del vino contribuye a la desestacionalización del turismo y favorece no solo el conocimiento de los procesos de elaboración del vino a través de la visita a bodegas, sino que recorrer las rutas del vino de Castilla y León transmite a los visitantes la importancia histórica, etnográfica, económica y cultural que ha tenido el vino a lo largo de los siglos en nuestra tierra. Por todo ello, desde la Junta de Castilla y León, apostamos decididamente por el enoturismo de nuestra comunidad. Y lo hacemos a través de las rutas del vino, nuestras compañeras de viaje. Esta apuesta nos ha permitido incrementar notablemente el número de rutas del vino en Castilla y León, pasando en los últimos cuatro años de una a cinco rutas certificadas. Y queremos seguir trabajando en esta línea, por lo que quiero animar al resto de las rutas del vino a seguir trabajando. Tenemos que trabajar de forma conjunta por el enoturismo de Castilla y León. Y queremos hacerlo a través de una imagen única de nuestras rutas que permita una promoción coordinada y conjunta de nuestra riqueza enoturística y que sume los esfuerzos y atractivos de cada una de las rutas. Castilla y León tiene un importante número de turistas que vienen atraídos por nuestras rutas, por el conocimiento de nuestras bodegas, por la historia de nuestros vinos. Según el último informe de Acevin, Asociación Española de Ciudades del Vino, correspondiente al 2014, las tres rutas del vino certificadas en ese momento, Ribera del Duero, Rueda y Bierzo, superaron la cifra de 320.000 visitantes, con incrementos tan espectaculares como el de la ruta de Ribera del Duero, que creció más de un 37%, situándose como la tercera ruta del vino de España en número de visitantes. Voy finalizando. La gastronomía es otro de los puntos fuertes de la oferta turística de Castilla y León. Castilla y León quiere convertirse también en una comunidad de interior líder en un turismo gastronómico especializado, a través de la promoción de su rica despensa, basada en la calidad, la tradición y los productos, entre los que destacan sus más de 60 figuras de calidad, las 13 denominaciones de origen de nuestros vinos, el ser un referente mundial en micología o presumir de un recetario tradicional con casi 12.000 recetas de cocina. Además del turismo rural, de la naturaleza, de la gastronomía, del enoturismo, así como el turismo patrimonial y cultural de nuestras ciudades y pueblos a los que he hecho referencia, Castilla y León ofrece también diversos eventos durante estas Navidades, velenes vivientes, festivales de gran interés para los visitantes que quieran compartir con nosotros sus vacaciones, estos días tan entrañables. Tras mi intervención, y tal y como les hemos dicho anteriormente, van a tener la oportunidad de conocer de la mano de los representantes de las rutas del vino algo más de estas rutas, algo que sin duda les hará despertar su interés para acudir a nuestra tierra, a Castilla y León, para conocer nuestro territorio en Navidad y en cualquier otra época del año. Cada ruta viene acompañada por un cocinero y a continuación nos ofrecerán una pequeña degustación de tapas elaboradas con los productos más significativos de la zona, maridadas con los vinos de la denominación de origen, de forma que ustedes no solo se vayan de aquí con el discurso de esta consejera, sino que puedan conocer toda la riqueza turística y cultural de la zona de influencia de la ruta certificada, que puedan apreciar nuestra gastronomía y nuestros vinos. Porque queremos que todos ustedes, que todos vosotros, vengáis a Castilla y León en Navidad y que invitéis a todos aquellos que quieran escucharos a que nos visiten. Queremos que Castilla y León sea el destino ideal para estas Navidades, porque la Navidad que sueñas está cerca de ti, está en Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.